No entiendo ¿Cómo pudimos ser tan torpes, patria mía Al matarte ser tus bosques y tus puentes cantarinas Cambiando el paisaje verde por la tierra calcinada Donde solo brotan seres con el hambre en las entrañas Donde solo brotan seres con el hambre en las entrañas No entiendo ¿Cómo pudimos ser tan torpes, patria mía? Al matarte ser tus bosques y tus puentes cantarinas Cambiando el paisaje verde por la tierra calcinada Donde solo brotan seres con el hambre en las entrañas Donde solo brotan seres con el hambre en las entrañas Ni como el odio ha podido llenar de cruces el suelo Que nunca hemos defendido de ladrones extranjeros Mientras van querciendo niños con rencor en la mirada ¿Por qué creen que el enemigo son sus hermanos de patria? Solo el perdón con justicia podrá ubicar el milagro De que la vida sonría en las ciudades y campos Para que cante el labriego y se silencien las armas Y la paz vuelva a tu suelo en alas de la esperanza Y la paz vuelva a tu suelo en alas de la esperanza Solo el perdón con justicia podrá ubicar el milagro De que la vida sonría en las ciudades y campos Para que cante el labriego y se silencien las armas Y la paz vuelva a tu suelo en alas de la esperanza Y la paz vuelva a tu suelo en alas de la esperanza ¡Como me dueles Colombia! ¡Claro pedazo de mi alma! ¡Claro pedazo de mi alma! ¡Claro pedazo de mi alma! ¡Claro pedazo de mi alma!